La noche del gato La noche del gato La noche del gato Aquí estoy con Carlitos Ramírez También, querido Carlitos Cuando yo llegué aquí a este país Carlitos y Jay, me ayudaron mucho Llegué aquí trabajando con ellos Sabroso, Carlitos una palabrita, Carlitos Gracias Tantico, muy amable Con mucho cariño A toda la gente, muy contento de estar compartiendo Con todos estos amigos Gracias por tenerme en cuenta Tantico Y a todos que Dios los bendiga Un abrazo y apoyemos el talento El talento local Mira antes de seguir, yo le quiero agradecer Carlitos, que fue una de las primeras Personas que me dio la oportunidad De empezar a hacer acompañamientos En la ciudad de Miami Con la orquesta Yambú Muchas gracias mi hermanito Hombre, por la oportunidad Gracias, muy gracias Y tenemos un braz de lujo Un braz de lujo El maestro Raimundi De Puerto Rico Gracias, gracias Gracias Dante por la invitación Y a Jay Y a todos ustedes Los admiro, los quiero un montón Y salsa es lo que hay Así es, oye Cuando yo estaba en Cali Tenía unos 18 años Yo venía Veía al maestro Raimundi Dirigiendo ahí Santiago ¿Se acuerda que iba a Cali? Ese era Un show espectacular Yo quedaba matado con los trombones Maestro, gracias por venir A todos siempre, bendiciones Y tenemos aquí a Joel Joel Martínez Oiga, este es un lujo también Joelcito, gracias por venir Directamente desde Venezuela Ahí De Salserín pa'l mundo Salserín Así es Y de Cienfuegos Cuba Julito Julito Díaz Un aplauso para mi Julio Julito, gracias por venir Yo soy complacido De que siempre estés aquí Siempre que te llamo Estás ahí conmigo Sabroso Te quiero, ven Gracias Por aquí el maestro Pablo Grajales también Mendo arreglista Productor Lo mejor que hay en Colombia El maestro Diego Cuta También el bajo Sabroso Freddy Caicedo Un aplauso pa' Freddy Por favor Un aplauso Vaya el plato Ivancito Sierra Por aquí también Un aplauso pa' él Y directamente De Choco Olovaquia A Hamilton Murillo Ok Vamos a empezar con este tema De los niches Sabroso Un tema que me encanta Es un grupo que me encantaba Siempre cuando lo veía Está mi hermanito Fabio Espinosa Grabó las trompetas en ese tema Pero me puso a gozar Y dice Vamos Si supieras 1 1 1 1 1 1 2 1 Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro me torrojo por ti Si supieras que entre más tiempo más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si supieras lo que siento cuando nos besamos con pasión Si supieras la dulzura que da al fundirme en tu piel Si supieras la melancolía que me da al verte partir Si supieras, si supieras No te vayas cuando más te necesito La vida no puede seguir si tu te alejas de mi Recuerdo la promesa que juntos juramos vivir No te vayas, no te vayas Quédate junto a mi No te vayas cuando más te necesito Comprende que mi amor por ti Durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas, no te vayas Quédate junto a mi Si tú te alejas de mi Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Oye, si tú me dejas solito La vida no puede seguir así Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Si supieras la dulzura que da al fundirme en tu piel Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Horas enteras pensando Soñando contigo cositas de ayer Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré No te vayas, no me dejes cuando más te necesito Sin ti no puedo vivir Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Con un recuerdo imborrable Tú vivirás siempre en mí Mamita, no me dejes Pero Como toda ilusión Llega y se va Llega y se va Pero Como toda ilusión Mamita linda no es común Es que aquellas ilusiones Que pronto llegan y se van Pero Como toda ilusión Me conviertes en la sombra Me acompañas Con siempre todo mi ser Pero Como toda ilusión La vida hay que vivirla hay Mientras uno ríe Otro llora Pero Como toda ilusión Como toda ilusión Llega y se va Llega y se va Llega y se va Llega y se va Sabroso Oye que vaina sabrosa El tema si supiera Tema preferido mío Y mientras el maestro Dio Giraldo se acomoda Muevan los cables ahí Jay Presenta el tema Dímelo Dímelo Jay Dímelo Andy Guzmán De Puerto Rico Muy contento De cantar ese tema Con el maestro Diego Giraldo Mi profesor Hice así ¿Cómo así profesor? También es tu profesor De mi hija también Claro Oye Dios se las trae Así es también Hice Y llegaron los soneros Yo soy sonero de corazón Soy sonero de barrio A donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Yo soy sonero de corazón Soy sonero de barrio A donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Dímelo Diego Cuando yo escucho el sonar La rumba allá en la esquina Voy corriendo hacia el lugar Pues la rumba me fascina Allí yo empiezo a cantar Y a gozar hasta la calle Porque si tú no lo sabes Lo mío es cantar y cantar La gente comienza a regar Un comentario Un comentario muy sabio Que por ahí viene el sonero El gran sonero del barrio Se me sube por las penas Se me sube por las penas Este ritmo tropical Y su cuerpo me envenena Cuando yo escucho sonar No me queda otro remedio No me queda otro remedio Que ponerme a improvisar Echen pa' acá los soneros Que la rumba va a empezar Echen pa' acá los soneros Que la rumba va a empezar Yo soy sonero de corazón Soy sonero de barrio A donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Yo soy sonero de corazón Soy sonero de barrio A donde quiera que escucho un rumbón Yo canto y bailo Lo dice la gente Se escucha el comentario Llegó el sonero Sonero de barrio Yo soy el alma de la calle De la rumba y en la esquina Yo soy sonero de barrio Cantar es la vida mía Lo dice la gente Se escucha el comentario Llegó el sonero Sonero de barrio Yo, yo represento a mi raza Mi bella raza latina Mira, yo aquí le traigo la salsa Y yo le tengo la medicina Eso es Dímelo Iguansierra Dímelo Iguansito Oye Y llegó James Zamoreno Con Dieguito Gireno Pa' bailar y gozar Ahí Sonero Sonero Esa empaca a los soneros Que la rumba va a empezar Sonero Rumba, rumba, rumba Sabrosa te traigo Para que pueda Guarachanero Se me mete por las venas De este ritmo tropical Sonero Y mi cuerpo se envenena Cuando lo escucho a sonar Y comienzo a cantar Oye Diego Y esto es así Con sabor Dímelo Iguansito Dímelo Iguansito Sonero Sonero Te canto Sonero de barrio De la esquina y el solar Sonero Con sentimiento Mi vida de corazón Aquí vine a cantar Sonero Mira te traigo Mi fregón Sonero Vamos a guarachar Sonero Sonero de barrio Sonero de barrio Muchas gracias Dieguito Gireno A ti James Siempre es un placer mi hermano Seguimos Con el gato Que vaina sabrosa Jey cuéntame ¿Te gustó la vaina o no? Claro sabroso Con estos tremendos músicos Muchas gracias muchachos Estamos gozando Estamos gozando Oye Julito La pusiste en China Oye un aplauso para Julito Directamente desde Cuba Julito ¿Quién fue? Bueno seguimos Bueno Otro tema Jey cuéntame este tema La misma mujer Bueno este tema Compositor Maestro Diego Giraldo Arreglo del maestro Andy Guzmán Sí Andy Andy Dieguito Un aplauso Tremendo Tremendo compositor Mi hermanito Muchas gracias No gracias a ti Jey Una idea de Jey Zamorano Obviamente la canción Él tenía En su mente la historia Y me la propuso Y bueno Hicimos la canción Y mira Sabes una cosa Que una de las ideas Me la dio Otro cantante De aquí De Miami El señor Larry García Claro que sí Larry Para bailar y gozar Hay que darle los créditos Hombre Claro Y con Tricoche La grabaste Y sí Con el maestro Héctor Tricoche Con una bendición también Ahí la Para que la escuchen Y la gocen Y se la bailen En verdad Yo vi a Héctor La otra vez que tocamos Lo acompañamos Ese señor La está poniendo en China Chéverísimo Sigue cantando muy bien Increíble Y dice Que alegría Volverte a encontrar Mi buen amigo Deseo que todo En tu vida Vaya muy bien Y aquellas cosas Que soñábamos De guiño Se hayan cumplido Y que nunca Pierdas la fe Yo por mi parte Te cuento Que soy feliz En mi camino Hay una buena mujer Ella me ha dado Más de lo que yo esperaba Y de seguro Con ella Me casaré Hermano mío Cuántos años Han pasado Recuerdo bien Los días Allá en el barrio Un día me fui Queriendo al mundo Conquistar Y apareció En mi vida Alguien especial Ella es hermosa Es diferente Y me ha devuelto La alegría De repente Amigo mío Te la voy A presentar Ella es mi esposa La que acaba De llegar Es la misma mujer No lo puedo entender Ella es tu esposa Y yo su amante Que sorpresa me lleve Es la misma mujer Con los dos a la vez Nuestros caminos Los dos se cruzaron Nunca me lo imaginé No puede ser Es la misma mujer Con los dos a la vez Oye Oye Que lo diría Amigo mío Que era una mala mujer Esta misma mujer Con los dos a la vez Jugo contigo Y conmigo Pues con los dos A la vez Esta misma mujer Con los dos a la vez Y yo Y yo creía Que éramos cuatro Y resulta Que somos tres Oye viejito Esto no puede ser Salió bandolera Ayer Es la misma mujer La que me decía Que era todo mía Pues mirándome Con los dos a la vez Yo no quiero saber De esa mala mujer Es la misma mujer Y pensar que hasta un anillo Le compré Con los dos a la vez Era una actriz en su papel Que sorpresa me lleve Cayó el pelo De ti no quiero saber Que sorpresa me lleve Amigo No puede ser Que sorpresa me lleve Así eres tú Un periódico de ayer Que sorpresa me lleve Con la misma mujer Que sorpresa me lleve Que sorpresa me lleve Que sorpresa me lleve Mucho Vamos con el siguiente tema De la orquesta Fórmula 8 De mi hermanito Charly Quiñones Que creo es familia tuya ¿No Jay? Si si Es el esposo De la prima De mi esposa Si primo Un saludo Para Charly Quiñones Allá en Cali Colombia Yo trabajé con él Bueno recién llegué a Colombia Trabajé allá Con la fórmula 8 Sabrosa esa orquesta Me encantaba Con el finado del cantante Se me fue el nombre Lucho El que cantaba ¿Quién te ha dado? ¿No se acuerda nadie? No, no me acuerdo Jairo 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 Ruiz Jairo Ruiz Que está en la presencia de Dios Trabajamos juntos Bien chévere hermano Ese grupo me encantaba Pero bueno Vamos a ver el temita Yo que te amé Jay quiero que Mande saludos a todas las emisoras Trata la gente que te apoya Y así troncosa Todo México Claro No, no, no Quiero mandarle un saludo Primero que todo Quiero agradecerle A Picos Prodocio En nombre de Oscar Cortés Por habernos prestado El establecimiento Honka Monka Un sitio muy bonito Muy elegante Para que vengan Para que vengan Los fines de semana A rumbear aquí En el condado de Broward De Paul Doreld También quiero agradecerle También a Jaysi Troncoso Que es la que está manejando Mi carrera en México Y a todas las emisoras Que en Perú En Canadá Que siempre han apoyado Los DJs Los DJs Bueno los DJs Tenemos a DJ Raya Aquí un aplauso DJ Raya Está por acá DJ Raya Vamos a ver Hombre Él está empezando ya A apoyar a los talentos Aquí en Miami Tiene que seguir Por ahí mismo Por ahí mismo Hay que tirarle Las canciones Bueno seguimos Un tema sabroso Como dije Y dice Para Charlie Quillones Allá en Cali En Cali La Fórmula 8 Haciéndole homenaje A las orquestas De Cali Colombia Apoyándola Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alegarte de mí No sabes fingir Mírame No me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Y en la noche No me sientes Y sin almas Me entregas Yo Que te amé Con ilusión Que te di Y mi corazón No merezco Que pretendas Olvidarme Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme Nada Que pudiera Y que no es tarde Para hablar De una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces pareces Que tratas de correr Y alegarte De mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera De tristeza Mejor que me mientas Yo Que te amé Con ilusión Que te di Mi corazón No merezco Que pretendas Olvidarme Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin matarme Nada Que pudiera Darte Corazón Siempre Junto al mío Como el aire Que respiro Como la flor Al rocío Siempre Junto al mío Corazón Siempre Estará Junto al mío Perdurará Yo no comprendo Por qué te vas Te di Mi amor Y mucho más Tu corazón Siempre Junto al mío Como el aire Que respiro Como la flor Al rocío Siempre Junto al mío Acércate a mí Acércate a mí Y no te escondas Que te vi Habla conmigo Dime cariño Dime que te pase ¿Y por qué me tratas así? Sabroso Bueno Oye Quiero Quiero hablar De alguien Maestro Aquí Es un ícono Para mí En Colombia Es un man bravo Que nos echó mucha música Con él El maestro Pablo Grajales Que hizo Este precioso arreglo El daño Cuéntamelo Jay Bueno Yo tengo mucho Que agradecer Al maestro Pablo Grajales Hombre Que Fue Que me hizo Cuatro temas Mis cuatro primeros temas Que grabé Y los grabamos En la ciudad de Medellín Compositor El hermano Jorgito Grajales Escalera Muchísimas gracias Un saludo para Escalera Allá en Medellín Un saludo para Escalera En Medellín Y otra cosa Ahí fue donde Conocí Medellín Que ciudad tan bonita Me encantó Y muchísimas gracias Hombre Por ese trabajo Por todo lo que hiciste Por mi carrera Pero yo quiero que Pablito Unas palabritas Pabla un saludo Para toda la gente De todos los seguidores De Jay Zamorano Bueno mi gente Les recomiendo De verdad Este tremendo artista Viene con una fuerza Impresionante Y ahora aquí En la noche del gato Estamos gozando Gracias Por la invitación Como siempre Antesito Por tus palabras Y por este Conglomerado De artistas Que cada vez Me siento más orgulloso De estar con todos Muchas gracias Y bueno Vamos para adelante Oye aquí también Tenemos a Diego Ocuta en el bajo Oye Está ahí Él es hijo De una eminencia En el bajo también Mi respeto Para tu padre Pero Me arreglo Y estoy contento Aquí De estar con Tanta gente De Colombia De Puerto Rico De Venezuela Y de Cuba Ahí Bueno Seguimos con este tema Arreglo de Pablo Grajales Como dijimos Compositor Jorge Grajales Escalera Y dice Si yo pudiera escoger Me quedaría contigo Pero como no me quieres Me consigo mi camino Yo sé que te va a doler Y que ya no seré el mismo Obvígate a que me quieres En pelear contra el destino A mí Me toca perderte Y aguantarlo todo Porque no me amas Y a mí Me tocó la suerte De tener la dicha Que tanto reclamas A mí Me tocó perderte Y aguantarlo todo Porque no me amas Y a mí Me tocó la suerte De tener la dicha Que tanto reclamas Tengo que ser fuerte Porque aún te extraño Y buscar a alguien Que me arregle el daño Tengo que ser fuerte Porque aún te extraño Y buscar a alguien Que me arregle el daño ¿Y ahora quién me repara el daño? Ando buscando un amor Que me consuele ¿Y ahora quién me repara el daño? ¿Quién le dio un masaje a mi corazón? ¿Y ahora quién me repara el daño? Y me limpia lo abasto que me dejó ¿Y ahora quién me repara el daño? Voy a ponerte un anuncio clasificado ¿Y ahora quién me repara el daño? Se busca propuestas Se busca un amor ¿Y ahora quién me repara el daño? ¡Dímelo igualcito! ¡Dímelo igualcito! Y dice A mí me tocó perderte y aguantarlo todo porque no me amas Y a mí me tocó la suerte de tener la dicha que tanto reclamas A mí me tocó perderte y aguantarlo todo porque no me amas Y a mí me tocó la suerte de tener la dicha que tanto reclamas Y ahora quien me repara el daño Busco persona amorosa y leal Y ahora quien me repara el daño Y yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, no Y ahora quien me repara el daño Que me vuelva a pasar lo que me pasó Y ahora quien me repara el daño Y ahora quien me repara el daño Y ahora quien me repara el daño Oye, y llegó aquí el Zamorano Pa' bala y gozar, sabroso Oye, que percusión tan brava, vamos a la percusión Oye, quiero dar un saludo para mi hermanito Hamilton Directamente, Choco, Slovakia También para mi hermanito Iván Sierra Hijo de un amigo mío, creo que fundador del grupo Nietzsche Iván Sierra, papá Se dio arroyo, pero también estuve en el grupo Nietzsche Cuando estábamos chamaquitos Y bienvenido Freddy, Caicedo Oye, el flaco Freddy Pero bueno, seguimos con otro temita sabroso Amor de cristal Otro tema arreglo de Leo Morales Y lo escribió el maestro Diego Giraldo Se tuvo que ir por motivos de fuerza mayor Tiene que trabajar, ¿no? Ese muchacho está muy ocupado Muy solicitado Así es Pero seguimos con el tema Amor de cristal Y dice Juan, 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 Juan A, 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 A Lo tengo todo Aparentemente Me dice la gente Que me ve feliz En esta ciudad tan gris De tanta soledad Las calles son como un bar De alfanto y de metal Todo está en frío aquí Me falta la ansiedad Hace tiempo el amor Se fue de esta ciudad Pero yo sigo soñando Con volverte a encontrar De que ella es para mí La mujer ideal Amor de cristal Donde fueron tantos sueños Que no pude realizar Esos besos que el dinero Nunca va a poder comprar Este brillo de tus ojos Que me daba tanta paz Amor de cristal De que sirven tantos lucos Si a mi lado Todo está Si en mi cama hay un vacío Y es tan triste al despertar Me entregaría lo que tengo Y mucho más Solo por verte llegar Amor de cristal Donde fueron tantos sueños Que no pude realizar Esos besos que el dinero Nunca va a poder comprar Este brillo de tus ojos Que me daba tanta paz Amor de cristal Amor de cristal De que sirven tantos lucos Que a mi lado Todo está Si en mi cama hay un vacío Y es tan triste al despertar Me entregaría lo que tengo Y mucho más Solo por verte llegar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya, mi gente! Un amor de cristal Que no puedo olvidar Amarte es un sueño prohibido No hago más que recordar Un amor de cristal Que no puedo olvidar Y cada día te busco por la ciudad Y no te puedo encontrar Un amor de cristal Que no puedo olvidar Dice que lo tengo todo Y aparentemente Vivo en un mundo ideal ¿Qué va? ¿Cómo? Oye Y llegó James Zamorano Pa' hablar y gozar ¡Sabroso! Amor de cristal, de que sirven tantos lujos y a mi lado todo estar Si en mi cama hay un vacío y está triste el despertar Me entregaría lo que tengo y mucho más Solo por verte llegar Amor de cristal A la producción en cámara aquí a cargo de Leonardo Sierra Gracias Leonardo, papi, te quiero papá Mi hija, Anita y mi hija Isabela que acabó de llegar de Nueva York La familia Vargas, muchísimas gracias Y un saludo para mi esposa linda Sandra Marín Que está aquí siempre conmigo Oye, yo quiero agradecer a las mujeres que siempre están apoyando Estamos apoyando, está la mujer de Jay también Sí, yo quiero darle un saludito a mi esposita Y a mis hijas también, que mi suegra también Que todos ellos me apoyan, siempre han estado conmigo En las buenas y en las no tan buenas Muchísimas gracias mi amor, te amo Así es Oye, Dante, y antes de que sigamos Quiero darte un agradecimiento a ti mi hermano Muchísimas gracias por la invitación Yo sé que este será Vine temprano y es bien difícil Muchas gracias a ti y a tu familia Mi hermano, Dios te bendiga Por ese apoyo, papá Todo esto es amor al arte Lo hacemos porque nos encanta Oye, un camello es un trabajo grande Pero el resultado al final es bien satisfactorio Porque gozamos y escuchamos y hacemos buena música También a todos los muchachos Muchachos, muchísimas gracias Dios los bendiga a todos, hombre Por estar aquí acompañándome Muchas gracias Ok Y seguimos para cerrar Con broche de oro Un tema de... Preséntalo, quíreme Preséntalo, Jay Si supiera, ¿no? No, no, no Ya lo hicimos, Jay Te olvidaste Ya lo hicimos Oye Oye, es que yo estoy tan contento No, es que Dante Estoy tan contento Que no me quiero ir todavía Está sabroso Está sabroso esto, mano O sea, esto es como una O sea, lo que somos Una familia Es mejor que trabajar Y todo el mundo contento Disfrutando Por eso es que yo te digo Ey, volvámoslo a hacer Bueno Ok, para despedirnos Y viene aquí un show Pero ahorita se los presento Ok Alguien que está por ahí Calentando motores Calienta, calienta Caicedo Viene, quíreme Presenta el tema De la orquesta de la identidad, Jay Claro, como yo le dije a Dante La idea es Pues hicimos el live Para hacer mis temas originales Y también para apoyar También a las orquestas colombianas Las orquestas colombianas Que pues gracias a Dios En este momento Está abriendo todo otra vez Y están empezando otra vez A trabajar Pero pues para que no nos olvidemos De esos clásicos Colombianos El tema Quíreme De la orquesta de la identidad Así es, Jay Y hay más personas Que quieren saludar Más emisoras A la gente que nos apoya Claro, claro Primero que todo Pues quiero saludar A todos los peruanos Hombre Que siempre han apoyado Mi carrera fuertemente Un saludito para ellos La gente de Nueva York A Dennis Enciso Que siempre fue Una de las personas Que siempre Me ha abierto las puertas En Nueva York Y New Jersey También a las emisoras A las emisoras Que han apoyado Que han apoyado Toda mi música A Edwin Salsa De La Farra Estéreo A Wilson Delgado De la calle Salsa En Nueva York Y al duro Cúmbara Estéreo John Harold Cumba El menor Oye, John Harold Un vaciló Él se apoya Y apoya Artísimo hermano Siempre Coloca la música De todos los artistas Hombre Independientes Y así es Quiero enviar un saludo A Joel Palacios Allí en México Mi hermanito Joel Excelente labor Que haces con todos Los artistas Bueno y seguimos Con quien A ver Bueno y quiere saludar A la gente De Perú A mi familia Allí en Perú A mi primo Fernando Vargas Chipú callao No joda Que nos mandó Estas campanas Ahí Hamilton La está mostrando Hamilton Son de muestra No te la llevas A la casa Ajá Fernando Vargas Estuche Espero Enfoca la cámara Jami Está gozando Con esas campanas Ahí está Y también quiero mandar Un saludo Para Rimini Que me hizo Las boquillas En esta ocasión Estoy tocando Con una boquilla Leíto marca Enfoca ahí Una boquilla De madera Que me hizo Bien sabrosa Estoy gozando Con ella También tengo la otra La mostré En el live pasado Pero bueno Y dice Seguimos con el tema Quiéreme La orquesta de la identidad Y dice Para una mujer Que robó mis sentimientos A que le entrego Mi vida Mi carito Lo pensé ¿Cómo dice? Quiéreme ¿Cómo te quiero? Si no fuera Tu vida Y no me dejes de querer Yo quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te estoy queriendo Yo quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te quiero a ti Si tú me das tu cariño, la vida yo te daría Y si me entregas tu vida te juro que por ti, ti, ti yo moriría Yo quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te estoy queriendo Yo quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras como yo te quiero a ti Cariño, 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 cariño Yo puedo verte, te juro que fui sincero Si tú supieras mi vida mía, lo mucho que yo te quiero Jajita Yeiza Moreno, de Cari, Colombia Si tú me quieres yo también 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 Yo también, yo también Yo quiero que me quieras Como yo te quiero a ti Yo quiero que me quieras Te juro de grita linda Yo quiero que me quieras Que con ti mi amor se muere Yo quiero que me quieras Mira que tú no lo quieres Yo quiero que me quieras Y yo te querré por cien Yo quiero que me quieras Y por eso te quiero Yo quiero que me quieras Ahora uno con la vaina Ok Quiero presentar ahora Vamos a aumentar la velocidad Rismo solo Bueno Ahora que presentar a mi hermanito Freddy Es una sorpresa de ahora Ok Dímelo Freddy Flaco Voy a contar Entre el brazo Cierra Bueno Quiero que le dé el micrófono a Freddy Para que nos ponga a gozar Dale amor El flaco El flaco Freddy No, no, espérate Carlito coge la conga Coge la conga Dale Carlito coge la conga Un poquito más para adelante Eso Dale Freddy Caicedo Cuidado Que hoy Tire el juego Como Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Pero llega la jicotea Para que suelte a Dorotea Esa neguita Está quebranca Mollegua Esa mamota patea Cuidado Que hoy Vaya bota Que mi salsa Que hoy Encendió Encendió Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea Para que suelte a Dorotea Juego a la jicotea ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!